Con su permiso, presidenta, le encargo que recoja su discurso al compañero. Déjelo ahí, diputado, el diputado lo va a recoger. Adelante, diputado. Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy conmemoramos el Día del Ferrocarrilero, fecha declarada desde 1944 para reconocer a las y los trabajadores ferroviarios en su labor al servicio de la nación. La Revolución Mexicana se desarrolló siguiendo el trazo de las vías férreas. Por estas se trasladaron diversos protagonistas de la época, como lo fueron Francisco Villa, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Pascual Orozco, entre muchos más. En la etapa postrevolucionaria, con el país en ruinas, los pocos recursos del país se destinaron prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura ferroviaria, debido a la importancia que tenía para el desarrollo económico nacional. Sin embargo, con la llegada del neoliberalismo se malbarataron estos bienes nacionales y con ello el esfuerzo de varias generaciones de mexicanas y de mexicanos. El presidente Ernesto Cedillo entregó el sistema ferroviario a empresas privadas a cambio de ser aceptado como consejero en la Unión Pacífica. En complejidad con las y los legisladores del PRIAN, reformaron las leyes a modo para que la privatización del sector ferroviario no constituyera un delito. Pero el pueblo de México tiene memoria, por eso en el 2018 decidió cambiar del destino del país. Hoy el sistema ferroviario se le devuelve su grandeza a través de dos grandes obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. La primera es el Tren Maya, que detonará el desarrollo económico y social en el sureste mexicano con la generación de 715 mil empleos. Serán un mil 554 kilómetros de vías para el traslado de pasajeros y mercancía, que permitirá conectar a todas las localidades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El segundo es el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que impulsará el comercio internacional al conectar los océanos Pacífico y Atlántico, siendo una ruta alternativa al Canal de Panamá. Estos dos grandes proyectos serán inaugurados este diciembre, y por más incrédula que sea la oposición y por más infames que sean sus deseos de que el gobierno federal fracase en estas obras. Es un hecho que el bienestar llegará a todos los rincones del país, para que las bondades del desarrollo económico lleguen por igual, tanto al sur como al norte del país. Y que vivan los ferrocarrileros. Es cuanto, presidenta.